Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Comenzamos este tercer y último bloque. Vimos una primera parte de un informe sobre el circuito argentino de póker y las novedades para este año con la modificación de la sede de la primera fecha que va a ser en Santa Rosa La Pampa, a diferencia del año pasado que fue en el Casino de Puerto Madero. Este año también se implementa el sistema de reentrada, es decir, los jugadores que quedan eliminados el primer día pueden hacerlo en el segundo turno, como se hace en algunos torneos que se llevan a cabo en Europa. A propósito de esto, hablamos con los jugadores. Esta es la segunda parte del informe del circuito argentino de póker con sus novedades. Testimonios de los protagonistas. El hecho de que haya reentri y que los jugadores que quedan eliminados en el primer turno puedan anotarse en el segundo, ¿a vos qué opinión te genera? Mira, todos estos cambios, como el que vos me acabas de decir, son para mi gusto, para bien. Es decir, va a generar un pozo mucho más grande, le das otra posibilidad al jugador que queda eliminado. A mí me parece bárbaro, pero bueno, eso va en gusto de cada uno, no se puede generalizar. Si vos me preguntás a mí, para mí está bárbaro, es un progreso en el torneo. Me gusta el hecho de que de los cambios, o sea, sé que hubo un cambio en la pampa que ahora se puede hacer reentry, eso me parece que está muy bueno porque va a haber más pozo y además da la posibilidad de una doble chance, sería para el jugador. Bueno, eso no sé si está tan copado. Eso, la verdad que es dar una segunda chance en un mismo torneo que no me parece tanto. Si una vez que quedaste afuera de un torneo, ya está. Ah, sentí que favorece al que tiene un bolsillo más grande. No sé si favorece al bolsillo más grande, pero por ahí sí. Pero me parece que es una segunda chance que no está bueno. No me gusta porque aparte también el que no puede ir al primer turno tiene una desventaja también, en ese sentido. Si solamente podés asistir a la tarde o a la noche, no tenés la posibilidad de hacer reentry, o sea, no me gusta para nada. ¿Cómo ves la posibilidad de que un jugador que fue eliminado vuelva a jugar el torneo? Hay reentry. No, me gusta el reentry. Es interesante, va a agregar pozo. Va a hacer que más gente tenga ganas de viajar a Santa Rosa, que por ahí no hay absolutamente nada. Y como es un torneo chico, el second chance no vale tanto la pena tampoco, así va a estar bueno también. ¿Y lo tenés que ver como que es un jugador totalmente nuevo? O sea, que por más que juegue dos veces, lo tenés que ver como que es un jugador nuevo y te está dando la posibilidad de hacer más pozo. Yo no creo que sea motivo de queja para ningún jugador. No estoy demasiado de acuerdo, pero va a llevar a construir un mayor pozo de premios, con lo que va a terminar siendo positivo, digamos. En la bolsa de premios. No, no estoy de acuerdo en lo que es la deportividad. O sea, ¿te parece favorecer que tiene más bolsillo, que está bueno para agrandar los pozos? Sí, las dos cosas en realidad, es una realidad las dos cosas, favorece a los dos, pero el tema para agrandar el pozo está muy bueno. Sí, está muy bueno. Igual la gente tiene la opción de reentrar o no, o sea, es opcional, así que me parece que está bueno. Está buena la idea. Y lo hacen, Póker Star lo hace, Tower lo hace, y son más jugadores, va a haber más la bolsa para premios. Así que bueno, si tenés mala suerte en el primer turno y jugás de vuelta como si fuera otro torneo, no está, no está feo. Así que para hacer premios está bien. Interesante cada una de las opiniones de los jugadores que como hemos visto y escuchado son diversas. Veremos cómo se desarrolla esta primera fecha del circuito argentino de Póker con todas estas innovaciones. Ahí hemos prometido hablar un poco de lo que es el ámbito online. En este caso vamos a hablar del Lockpoker de esta sala y también de la red que acogía esta plataforma, que es la red Merge. Finalmente, luego de un tiempo trabajando juntas, se han separado por diferencias de políticas. La sala Lockpoker tenía como modalidad hacer una publicidad un tanto agresiva en cuanto a todas las ofertas que tenía. Inclusive enfrentándose en ocasiones con otras plataformas dentro de la misma red. Finalmente se consolidó la separación de una y otra pasando a la red Cakepoker, ahora el sitio Lockpoker, que ha adquirido esta red que acabamos de mencionar. Uno de los motivos también es que ahora está ofreciendo un mayor porcentaje de red. Ha habido bastantes modificaciones en cuanto a las políticas que venía trayendo. Había bajado el red que a los jugadores los había quitado ese 35% que ofrecía. Y ahora con esta nueva salida que hace con este relanzamiento vuelve a ofrecer a los jugadores lo que les había quitado. Este 35% que en esta ocasión es de un 36%. De esta manera se van generando nuevas alianzas en lo que es el mercado online. Y hablando de online y de internet vamos a hablar también de BeWin.party. ¿Por qué? Porque va a ser incursión en lo que es las aplicaciones para redes sociales. Una cosa bastante significativa porque mencionamos a Singa Poker, a Singa mejor dicho, vamos a hablar de Singa, que había anunciado su paso a lo que es el juego por dinero real, esa es la intención. Y en este caso una sala como es BeWin.party tiene intención de incursionar en lo que son las aplicaciones, es decir, lo contrario a Singa Poker. Para esto ha adquirido dos empresas para desarrollar estas aplicaciones. Una es Orneo Limited y Velasco Service por un valor de 14 millones. Y estas empresas que desarrollarán juegos lo harán bajo el nombre de Win. De esta manera el campo de acción y de empresas de BeWin.party se está ampliando, extendiéndose a lo que son las redes sociales y el desarrollo de aplicaciones. Por supuesto siguiendo con las demás ofertas que tiene BeWin.party en cartera. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Finalizamos la edición del día de hoy jueves, nos encontramos mañana, donde estaremos haciendo el repaso de las noticias más importantes que hemos desarrollado en la semana y también alguna que otra novedad para el fin de semana para lo que se viene. Nos despedimos hasta mañana, nos encontramos siempre a la misma hora, 20.30 aquí en PESENOS. ¡Suscríbete al canal!